30 toneladas de basura recolectadas de manera cotidiana fueron del aumento registrado en la zona centro de Playa del Carmen durante las festividades del Carnaval 2012. Eso según dio a conocer el director de servicios públicos municipales, Benny Millán Parra, quien informó que en total fueron cerca de 400 las toneladas que se recolectaron por día durante la última semana y media en toda la demarcación. El encargado de la limpia pública en todo el municipio informó que cuadrillas de 25 elementos estuvieron trabajando de 6 de la tarde hasta 6 de la mañana para garantizar que las calles del primer cuadro de la ciudad estuvieran limpias. Estuvimos en especial atención sobre todo en las noches durante los recorridos carnavalescos, durante los shows y la feria, que fue donde tuvimos que meter 25 gentes que estuvieron permanentemente limpiando, pepenando y barriendo durante toda la noche, entraron a las 6 de la tarde y salían a las 6 de la mañana, de manera que cuando termine tanto el carnaval, el desfile y los eventos, esté debidamente limpia y atendida la ciudad. Sí, sí tuvimos un promedio de unas 30 toneladas generadas en la noche sobre todo, ¿no? Millán Parra adelantó que se espera que en los próximos meses se concrete la llegada de 18 nuevas unidades que renueve el parque vehicular especial para la recoja de basura en Playa del Carmen y Puerto Aventuras, esto con el objetivo de que se cuente con una flotilla de 23 camiones recolectores en total para el servicio de la ciudadanía.